Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saluda una vez más Magali Girón de My Provider Champagne. Ustedes quieren enterarse que estoy cocinando por acá. Bueno, les voy a contar así rapidito. Hoy les traigo una deliciosa receta de pollo en crema o pollo con crema, como ustedes le quieran decir. Este pollo yo así se los preparaba a mis hijos y de verdad les gustaba, especialmente al mayor. Este pollo es uno de sus favoritos. Y bien, pues definitivamente pues lo sigo cocinando para mi esposo y para mí. Y hoy les muestro a ustedes como de la forma que a mí me gusta, yo preparo este exquisito platillo. Y si ustedes pues tienen otra forma de prepararlo, déjenmelo en los comentarios. Yo les voy a enseñar la forma en que yo preparo el mío. Así que como les digo siempre, sin más preámbulo, vamos a ver los ingredientes de esta exquisita receta. Vamos a necesitar pollo, crema, hojas de laurel, tomillo, aceite, pimienta negra, consomé. Si ustedes son de las personas que no utilizan consomé, pueden sustituirlo por la sal. Cebollín. Si no les gusta el cebollín o no lo consiguen, pueden utilizar la cebolla normal. Cilantro o culantro, chile pimiento. Yo voy a utilizar de los dos, verde y rojo, un pedazo. Si ustedes no quieren utilizar el verde, únicamente utilicen chile pimiento rojo. Tomate, papa, zanahoria y dos ajos. Y definitivamente hoy está aquí trashy porque nos va a ayudar. Así que manos a la obra y vamos a comenzar. Acá yo ya tengo el pollo. Yo ya lo lavé y lo sequé. Quiero comentarles algo rapidito. Yo estoy calentando mi olla sin nada. Lo voy a sellar con un poco de aceite, pero usualmente yo me he dado cuenta que cuando uno pone el aceite y pone el pollo o la carne, a pesar de que esté seco, eso siempre brinca. Y tiene uno que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que yo hago regularmente? Mis manos están totalmente limpias y como esto ya está bien caliente, yo lo hago, si lo podemos decir, al revés. Ya que están escuchando ese sonido, ahora sí, lo que yo hago es que le pongo muy poquito aceite, le pongo las hojas de laurel, el tomillo, y poco a poco vamos a irle dando vuelta para que nuestro pollo empiece a sellar. Y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a comenzar a picar nuestro tomate y lo demás que lleva. Han pasado aproximadamente unos 10 minutos, ya el pollo comenzó a cambiar de color. En este momento yo le voy a poner, que es muy poquito, esta es una cucharadita de las chiquititas, y un poquito más. Un poco de pimienta, yo más adelante, conforme se vaya cocinando, yo voy viendo si le hace falta más sal, más pimienta, ya eso prácticamente es al gusto de cada quien. También lo que ya picamos, el ajo y el cebollín, lo vamos a poner, todo esto se hace a fuego bajito para que nada se nos vaya a quemar. El chile pimiento lo pueden hacer sesgado o picado, como a ustedes más les guste. A mí me gustan tiritas pequeñas. Aquí vamos a agregar de una vez el chile pimiento. Volvemos otra vez a mezclar. Cortamos la zanahoria, como a ustedes más les guste. A mí me gusta de esta forma. Y reservamos. El tomate lo vamos a picar en cuadritos. Vamos a poner, yo para esa cantidad de pollo, dependiendo el tamaño del tomate, que a veces son tomates pequeños, tomates grandes, aquí yo tengo, miren, de dos, o sea, dos diferentes, unos más chiquitos, otros más grandes. Entonces, prácticamente yo lo hago al cálculo. Yo voy a picar acá, probablemente unos cinco, seis tomates. Y al final, como les digo siempre, en la cajita de descripción, yo les dejo las cantidades. Pero esto no es una cantidad exacta, puesto que los tomates son de diferentes tamaños en diferentes localidades. Así que lo vamos a picar en cuadritos para tenerlo ya listo. Se dan cuenta que la estufa no se ensucia tanto de la forma que yo lo hice. Si ustedes lo hacen diferente, háganlo como a ustedes mejor les quede. Como les digo siempre, esto es un video, como una base, para que ustedes, pues, aprendan a hacerlo. Si les gusta de la forma, pues, que yo lo cocino. En este momento, voy a agregar la zanahoria, puesto que esta es un poquito más dura y cuesta un poquito más que se cocine. En este momento, voy a poner nuestro tomate picado. Y sí, efectivamente, fueron seis tomates lo que yo piqué. Este es muy similar al pollo guisado. La diferencia es que lleva crema. Les voy a dar un chip, como yo hacía en Guatemala. Cuando el tomate está muy caro o andamos corriendo porque no nos da tiempo. Yo usualmente hacía todo este mismo procedimiento, pero tal vez no tenía tanto tiempo de picar tanto tomate. O como les digo, estaba muy caro. Y utilizaba una pasta de tomate. Hay personas que utilizan el sofrito, los que venden allá en Guatemala. Como a ustedes se les haga mejor. Bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Le voy a poner muy poquita agua. Será una media tacita. No mucho, porque recuerden que el tomate suelta mucha agua. Entonces acá, yo lo voy a dejar en la temperatura número 4. Lo vamos a tapar y vamos a esperar que empiece a hervir. Y vamos a esperar, cuando empiece a hervir, perdón, vamos a esperar unos 10 minutos a ver cómo está nuestro pollito. Y así le colocamos la papa. Ahora, les comento, la papa grande que tenía salió dañada, la tuve que tirar lamentablemente. Y tengo aquí 4 papitas pequeñas. Miren, hoy Trashy sí ha comido bastante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Usualmente cuando están así pequeñas, las parto a la mitad o en 3. Ustedes partanlas como a ustedes más les guste. Y ahora las vamos a ir a colocar dentro de nuestro pollito. ¿Qué les parece? Tiene muy buena cara y no solamente muy buena cara. Un sabor muy, muy exquisito. Lo que yo voy a hacer es de que le voy a poner otro poquito de agua. Miren, es como, es un poquitito, como una, no sonza nada más. Porque ahorita nuevamente lo vamos a tapar y vamos a esperar a que se cocine bien ya todo. El pollo, la zanahoria y la papa. Que serán aproximadamente unos 10, 12 minutos. Bueno, regresamos. Y por último, vamos a picar nuestro cilantro o culantro. Una cantidad considerable. Esto lo vamos a terminar de picar. Lo vamos a reservar porque es uno de nuestros últimos pasos. Nuestra papa casi está. Miren. Le faltará unos 3 minutitos más o menos. Les quiero comentar que mientras estaba haciendo todo esto, puse la crema de regreso en el refrigerador. Y ahora pues la acabo de sacar. La crema también es al gusto. Yo lo que voy haciendo es que poco a poco se la voy agregando. Y dependiendo si para mi gusto ya está bien, pues la dejo así, si no le voy agregando más. Usualmente es, si hablamos en buen guatemalteco, es aproximadamente un vaso de crema. Para que de verdad salga bien sabroso. Yo lo que tengo acá es esa medida aproximadamente, como les digo, un vaso. Pero yo la voy echando así por pocos para irla disolviendo, diluyendo. Bastante bien. Yo ya lo probé de sal y está bien a mi gusto. Ya esto ya prácticamente ya está cocinado. Ya hirvió el tiempo que les dije anteriormente. Ya vamos a probarlo. Voy a probar un poquito, puesto como les digo yo, verdad, siempre yo espero a mi esposo para que cenemos juntos. Quiero mostrarles mi arroz. Y bueno, me voy a salir un poquito en un platito y les voy a dejar saber cómo nos quedó este exquisito platillo. Y este es el resultado final. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció la receta? Muy rica, ¿verdad? Bueno, a mí sí me gusta. Espero que a ustedes les haya gustado también. Me sirve una pierna chiquitita y una cucharita de arroz. Y voy a probar un poquito. Como les digo otra vez, espero no quemarme. Porque esto está muy bueno. La papa está bien cocinadita. La puedo partir muy bien. Miren. La papita. Y con la arveja hace una combinación bien sabrosa. Si a ustedes no les gusta la arveja, no se la pongan. Les aseguro que a su familia les va a gustar mucho. Aquí tengo. Miren, la zanahoria. La voy a partir. ¿Se dan cuenta? Está bien cocinada. Y con otro poquito de arroz y otra alberja. Miren, esto con unas tortillitas. Con un pedacito de aguacate. Le damos una comida muy rica. Le damos una comida muy rica, nutritiva, rápida y exquisita. Así que esto fue todo por hoy, mi gente bella. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Recuerda que me encuentras en Facebook e Instagram como My Provider Chapin. Suscríbete a mi canal. Comparte. Déjame un comentario en la parte de abajo. Y vamos a ver que otra recetita les traigo pronto. Así que como les digo en otras ocasiones. Y hoy con pollito en crema en mano. Les digo siempre. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.